Cuatro cosas que debes saber sobre los recientes cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente nombró a Arturo Saldívar como su nuevo presidente e incorporó a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. ¿Quién es Arturo Saldívar? Arturo Saldívar Lelo de la Rea entró a la Suprema Corte en el 2009, nominado por el entonces presidente Felipe Calderón. Desde entonces ha sido oponente en casos tan importantes como la legalización de la marihuana, la liberación de Florenz Casés o la investigación de la guardería ABC. Saldívar se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario, el derecho a la adopción de las parejas del mismo sexo, en defensa de los derechos de los niños y en contra de la Ley de Seguridad Interior. Durante su discurso de aceptación del cargo, defendió la independencia del poder judicial frente a otros. Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia, dijo. También será el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Todos los presidentes de la Suprema Corte también reciben a su cargo la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal por los siguientes cuatro años. Esto significa que tiene las tareas de coordinar y administrar los tribunales de este poder. Este último punto resulta especialmente relevante, ya que Saldívar es el primer presidente en 25 años que no tiene carrera judicial. Esto significa que él no ha trabajado en los tribunales que tendrá a su cargo. Hasta su ingreso en la Suprema Corte, Arturo Saldívar se había desempeñado como litigante privado y académico. ¿Quién es Juan Luis González Alcántara Carrancá? Alcántara Carrancá es el primero en la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en entrar como ministro a la Suprema Corte. Tiene un largo historial académico. Ocupó el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de gobierno y previo a ser nombrado ministro, estuvo en la terna para el nuevo fiscal general. Uno de los casos más controversiales en los que se vio envuelto fue el de Genaro Góngora Pimentel. Alcántara Carrancá falló a favor de que la pensión de los dos hijos con discapacidades de Góngora Pimentel se redujera de 116 mil pesos mensuales a 50 mil. En esa ocasión, la madre de los menores acusó de tráfico de influencias la sentencia debido a la buena relación de ambos ministros. Todavía falta un ministro. Lo último que debes saber sobre los recientes cambios en la Suprema Corte es que todavía falta un relevo de ministros. En este año se despedirá de su puesto Margarita Luna Ramos, por lo que tendrá que reiniciar el proceso para elegir a su sustituto. Yo soy Erika Chávez y si te gustó este contenido no dudes en compartirlo y en seguir Club MX. ¡Hasta la próxima!